Como no la voy a querer, si ya después de mucho tiempo recién lo puedo ver, que todo lo que dijiste es cierto, como dejar en el olvido los bellos momentos que a su lado he vivido y tantos tiempos compartidos, las palabras que me decías, siendo las más sabias, con los que a veces tanto merecía un consejo tuyo que me daba alegría, eres especial en mi corazón, eres la razón de mi ser, siempre te gustaba llevar la razón para de esa manera poder conocer, conocer lo que es la vida para poder lucharla, para saber cómo sobrevivir a una mina y para mi camisa no mancharla. De pequeño tu psicología fue una de las más terribles, pero seguías tu analogía, para protegerme de lo terrible, me dijiste lo bueno de lo malo, me defendiste ante todo, me tuviste a tu lado, para apoyarme, hasta tuviste que pisar el lodo. Como no voy a quererte si luchaste por tus hijos día a día, para que nada les falte, siempre teniendo un plato de comida para abastecer sus necesidades, luchaste por sacarlos adelante, y aún lo haces, y sé que lo harás hasta el último día de tu vida. Madre, tú que supiste llevar la cabeza del hogar, y en varias ocasiones sola, pero te dio igual, porque supiste cómo salir adelante con tus hijos. Madre mía, es verdad que a veces muestra desinterés, como si no te importara, como si lo mismo te dar, como si no me quisieras, y es verdad, porque no me quieres, tú me amas, ese amor perdurará hasta el día de mi muerte. Ahora, quiero que me disculpes, por todo el daño que te causé, cuando yo a un adolescente ero, por las incertidumbres, por el llanto, por la manera en que me he portado, lo siento, y a pesar de todo eso, aún me sigues queriendo, agradezco todo lo que hiciste por mí, agradezco por la vida mía, la que tengo, gracias a ti, no sé que sería ahora de mí, sin tu apoyo, sin tu lucha, por enseñarme a mí, lo que es la vida, agradezco los consejos que me diste, día a día, como no voy a querer, a esa bella mujer, que mi madre es.